Ser contados ahora y por siempre, entre el núcleo de los viejos de Cristo, cuyo cuerpo y sangre convocamos. La novia es un espíritu, la novia es un espíritu, no nos dejen caer en la tentación y librarnos del mal. Es la primera vez que viajo y la verdad que estamos ansiosos, un poquito nerviosos por la cantidad de gente que va, pero bueno, la verdad que muy contentos y esperando siempre desde el año pasado ya para ir a la jornada. La verdad que muy ansiosos. En un principio nosotros siempre lo acompañamos en los Corpus Christi siempre y él venía caminando al lado nuestro, y la verdad que era como uno más y ahora que sea el Papa y que esté, digamos, coronando, por así decir, esta jornada es muy linda, la verdad que es muy sentido. Muy contenta con muchas expectativas de viajar, sobre todo en micro que es una experiencia más nueva, para conocer más que personas y tenemos varias horas de viaje. La verdad es increíble, sobre todo por Francisco, ya que era obispo en mi comunidad y va para las confirmaciones de los chicos y ahora lo voy a tener más cerca todavía. Son muchas las expectativas, mucha la posibilidad de poder volver a ver a Francisco, después de haber compartido muchas cosas con él acá, saber que ahora es el Papa de toda la humanidad es algo muy importante y la verdad que la jornada espero que sea una buena posibilidad de reflexión para todos los jóvenes que vamos para allá. Una propuesta de igualdad, de humildad, la posibilidad de que todos rezando juntos podamos crecer como humanidad.